El Centro de Salud Virgen de la Capilla en Jaén ha pasado de ser un edificio de los años 50 a contar con unas instalaciones propias del siglo XXI, tras una reforma integral en la que la Junta de Andalucía ha invertido 1,2 millones de euros. Con el paso del tiempo presentaba, después de su antigüedad, enormes deficiencias, problemas variados, lo que aconsejaba una acción integral prácticamente en sus cuatro plantas. Las obras suponen una mejora notable, sabéis que se ha introducido un sistema de ventilación mecánica, las 43 consultas frente a las 30 que había antes, con lo cual se ha ampliado el servicio, tres salas de formación, sala de junta. Este centro viene a mejorar la calidad asistencial de los ciudadanos en un contexto todavía marcado por la pandemia del coronavirus, por lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aprovechado su inauguración para lanzar un mensaje de agradecimiento al personal sanitario. No hubiera sido posible doblegar las curvas, no hubiera sido posible salvar, como se han salvado muchas vidas, sin la entrega y la dedicación de todos y cada uno de vosotros. Por tanto, que vaya por delante mis palabras absolutamente honestas y sinceras de agradecimiento por vuestro esfuerzo, por vuestro compromiso y por vuestro cariño hacia muchas personas que se sienten muy vulnerables, como cualquiera de nosotros cuando perdemos la salud, y que deposita toda su confianza en unas personas vestidas de blanca, esperando a que le puedan reportarle tranquilidad, serenidad y volver a la salud. Durante su visita a Jaén, Moreno se ha acercado a la catedral para conocer de primera mano el proyecto de restauración de sus vidrieras, al que se destinará cerca de un millón de euros y vendrá a impulsar el turismo cultural de calidad en la ciudad.